¿Cómo vamos a la rama? Tengo que allá le pegue el sol en la cama. ¿Por qué no? Eso no es el sol, eso va a ser el color. En la cama. La... ¿Más hacia adelante? A ver. Cuidado, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Ahí? We're back there. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ah, sí, ahí está. Y ahí está. ¿Cómo la de que no está más arriba? No, no, no. Ahí cubre el campo y cubre el... No está. No está. No se me vayan porque ella no puede ver... Me mandó la... Me la mandó, pero... No me sale nada. No me sale nada. No me sale nada. No me sale nada. No quiere hacer. No quiere hacer. Solamente leo son los mensajes. No sé. No quiere hacer. Pero el mensaje es lo único que me... Lo único que me sale. Pero no me sale nada. Batallo conmigo. No, no. O como es que le traigo a usted. Sí, como es. Entonces me lo tendré que mandar de nuevo a ver si... ¿Sí quiere? Sí, a ver qué. Y lo hago ahorita. Yo ve eso. Bueno, de otra vez. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Sí? Sí. Sí. Ahí está el robo. Ahí está el robo. Ya lo puede ver. No. Y aquí está... es lo que no me sale menos eso es lo que me sale y los mensajes es lo único que me sale es lo único que me sale es lo más importante, el chisme el chisme es lo que me sale ok, bueno si quieres se lo vuelvo a reír si quieres mañana con calma no se preocupe ya mañana nada más se acuerde ok porque recibió el correo mismo si el correo sí lo recibí lo acepté en la invitación cuando me di nada, la mamá me sale muy bien bueno si la mamá me sale Gracias. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. That's what you all say. Thank you. 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 Gracias. The doctor, you have heard it by the way, right? Mom. 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 Gracias. 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 Robby, meet them. Robby, come. Whoa! Robby, meet them. You're getting better stuff already? Huh? You're getting better stuff? You're a sweatshirt already? Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Me and him were at the, uh, assembly. Oh, what? What tip do you want? Yeah, because we got, we got corner eyes for free. I mean, not for free, but you have to thank you. Yeah. Hey, Kate, do you like the school school? How do you like the school school? I like it. I mean, I got bullied once though. Oh, yeah. 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 Thank you. You're welcome. Oh, yeah. Yeah, I got that. Oh, yeah. Of course, yeah. I like you guys. didn't see you. Bye. Gracias. 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 Thank you, Gavin. You got it. Find somebody. Find somebody. Find somebody. Find somebody. Nice point, Gav. Alright, push them out of there. Get them out of there. You got time. You got time. Careful. Careful. Find somebody. Find somebody, please. Find somebody, please. Find somebody. Get that, Pajaro. 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 What's up, Gav? Get that, Pajaro. Salmanes, Salmanes! You're the same. You got it. Pichín, Gaben, Gaben, pichín, pichín. As the ball goes down, remember, we've got to ship that way. Just be aware, don't worry about it. Just be aware. Pichín, Niro. Let's go, Gaben, got to hustle. You run. Good ball, good ball. I think I saw the baby. Martín, get him up, get him up. Here, on the staleo. Leo, stay, please. Right there, right there. Hold it, face the ball. Face the ball right there. Get in your position. Hey, Gaben, don't worry about it. Look where the ball is. Just be aware of it. When the ball twirl, then you're with you. Be aware of this one. You're good. Hey, pichín, pichín. You're good there. Gaben, that way. You're good. All right, help me. Hey, step up. Step up. Pichín, pichín. Straight to the finish. Use the middle. Get there, get there, Max. Give it down. Nice play, Gaben. Step behind the ball, please. Step behind the ball. Step behind the ball, please. There you go. Come, come. Come. Chavez, support Chavez. Leave it to Nathan, good job. Triple six. ¡Gracias! 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 Hey Chavez, you're good, you got pulled, it's ok. ¡Gracias! Hey Chavez, Chavez, hey, you're good, you got pulled, it's ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! 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 ¡Es carden steep! ¡La pime! ¡Ao anise! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Hey, get back! Behind the ball! Alright, alright. Go, 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 go. Ready! ¡Gavin, Gavin, run! ¡Hustle, guys, hustle! ¡Go, go, go, go! ¡Cupol, Gab! ¡Right here, right here, buddy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuero! ¡Fuero! ¡Los tienes! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Contróle! ¡Pues de peo! ¡ Administración de todos los jóvenes! ¡Gracias! 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 Pressure, pressure. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Francon! ¡Gracias. ¡Gracias, STRATE! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 David, Nathan. Thank you. Good job, Nathan. Nice layoff, Nathan. Good job, Nathan. Good job, Nathan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Go, 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 bud. Go, go, go! Go, go, go. Move your hand the ball. Take the ball, take the ball. Get him out, Jess! Get him out, Jess! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Entre. El ¡Suscríbete! 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 ¡Reno! ¡Suscríbete! ¡Pampone every video! ¡Notaste. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.